¡Alegría, alegría, alegría! Aquí en Vivencias de Fe estamos compartiendo las vivencias de nuestro hermano de comunidad y este hombre con amor y sed de Dios, José Antonio Gurpeguivirto, católico, amante de su iglesia y un hombre que vive la fe en comunidad y con su familia. José Antonio, entonces nos contabas antes de la pausa que creciste en una familia tradicional, con la fe que nos fue enseñada por el catecismo, donde ibas a misa, donde ibas todos juntos, entonces creciste, iban todos juntos a misa. ¿Qué pasó cuando José Antonio, el joven, el niño, que iban todos juntos a misa con sus hermanos, con su padre, con su madre, cuando ya se hace adulto y le toca decidir por él solo? ¿Cómo esa fe continuó, se interrumpió? Dudó, llegó un momento que ya no era Doña María del Carmen que te mandaba, ya te mandabas tú. ¿Qué pasó? Ya me hice grande, ya soy adulto y ya podía decidir no ir a misa. Y lo decidí y dejé de ir a misa. Dijiste, ya no hay que ir. Ya no hay que ir a misa obligado, ya no tengo que ir. Y yo soy un individuo moderno, hijo de mi época. Nosotros, los de mi época, de la década de los 60, pues vivimos todo el mundo. Toda esa revolución musical. Toda esa revolución musical y las computadoras. O sea, pasamos de la computadora que ocupaba una habitación de este tamaño. Un cuarto enorme a... A la PC y al móvil. O sea, hemos visto todo. Han visto todos los cambios. Es una generación privilegiada. Ha vivido cambios que nadie vivió. O sea, hoy en día todavía nos maravillamos de escribir en la computadora en Word. Porque nosotros conocimos la máquina de escribir mecánica. Sí. Entonces, pues todo eso, en este galimatías cultural que nos desenvolvemos, siendo adolescente, pues decido no ir a misa. Donde Dios ya no es tan importante. Donde la ciencia ocupa un lugar más preponderante. Sí, tú viste esa expansión y ese boom, ¿verdad? El hombre pisa la luna. Vienen los bloques soviéticos de Estados Unidos. El mundo, la revolución. O sea, llegó un momento, como que te tocó un mundo que creía que tenía el destino en sus manos. No es intelectual creer en Dios. Dios ha perdido la novedad. Sí, eso era. Y pierde la novedad de Dios. No es intelectual. Se oyen muchísimas otras voces. Y está como más en boga hablar de oscurantismo, hablar de esoterismo. Es como más intelectual. Como que los grupos calamar. Empezaron esos movimientos masones, la novia, las alternativas. A tomar preponderancia. Y entonces uno por hacerse el interesantón o en una búsqueda de esta intelectualidad, pues entonces empieza a haber otras corrientes tratando de llevar este vacío que obviamente cuando sacas a Dios del medio queda. Te queda un vacío. Queda un vacío. Y oye esa frase. Me gusta. Cuando sacas a Dios del medio queda un vacío. Y un vacío que no hay forma de llenarlo. Solo lo puede llenar. Porque lo que Dios llena solamente, el único que cabe y lo llena es Dios. El único que lo puede llenar. Entonces tú estabas, tenías esa inquietud. Sí, tenía. Lo que, tenías la verdad que te habían enseñado tus padres desde niño, pero quisiste buscar. Claro que sí, pues ya soy grande y puedo hacerlo y lo hago. Te tocó algo como el hijo, pero dijo que se fue. Tenías la verdad ahí. Exacto. Y quería vivir mi vida. Y cómo era ese joven que quería buscar. Entonces empezaste a buscar. Empieza a buscar. Y a cuestionar. A cuestionar todo. Entonces meditación trascendental, artes marciales. Yo lo puedo todo, con respiraciones me imagino, lo puedo conseguir, un poco gnosticismo, también predestinación, el yoga, el budismo. Todo esto, pues, coqueteaba con todas esas ideas. Y la ciencia ficción me apasionaba también, mucha ciencia ficción, Dios obra. Porque hay creadores de mundos que son seres de ficción. Y entonces esos seres poderosos, esos dioses que nos creábamos, pues, ¿quién no ha leído a Carlos Castañeda, el poder del águila, el don del águila? O sea, que ya entre tantas cosas, ya la misa era una alternativa más de la que ya tú venías acostumbrado. Era retrógrada, no era moderno, era atraso, ya se necesitaba evolucionar. Y con eso también los mandamientos quedaron atrás. Por supuesto. Ya tú te reías por lo que creías. Bueno, no puedo dejar de decir que cuando eres educado en valores desde pequeño. Eso crece. Eso te deja un sello indeleble. Entonces, aunque fueses muy progresivo, muy avanzado, muy con la época, esos valores que te enseñan desde pequeño, te dicen que hay líneas que no se cruzan. Ah, qué lindo. Hay líneas que no se cruzan. O sea, límites, son límites que cuando se siembran valores, en una familia hay límites que fructifican y que se establecen. Valores tipo la estafa, la novia del amigo, la mujer casada. El respeto a la mujer casada. O sea, ese tipo de cosas. La novia del amigo. El respeto a los padres. Respeto a los padres. Eso hace mucha falta hoy en día. Sí. Donde los padres se ridiculizan, donde cada quien es de cada quien. Entonces, hay que volver a esos valores y sembrarlos y que son eternos en el evangelio. Sí. El evangelio no tiene tiempo. No tiene tiempo. El respeto a la mujer ajena, al derecho ajeno, a la obediencia a los padres. La obediencia. Que es el único mandamiento que tiene promesas. Que tiene premio. Honrar al padre y madre. O sea, que tú aún así, aunque tenías tu búsqueda individual en el respeto a don José Antonio. A doña María Carmen. A doña María Carmen. Y eso se mantuvo. Claro que sí. Ellos seguían yendo a misa. Ellos seguían yendo a misa. Claro. Y en esta búsqueda, pues me acuerdo como hoy, una Semana Santa del año 93. Bendita sea la hora. El Señor, con este sello indeleble que te marca, pues siempre está buscándote. Y en una de estas búsquedas, dice, ¿para qué voy a estar buscando llenar este vacío? En sitios tan exclusivistas, que te hablan en términos oscuros, como que necesitas un diccionario que te traduzca para saber qué es lo que te quieren decir. Un lenguaje complejo. Un lenguaje complejo. Que excluía a los que no podían entender. Correcto. Y que te ponía en manos de oportunistas también. Te ponía en manos de oportunistas. Los sabios, los que más sabían. Claro que sí. Yo me acuerdo de aquella época estaba también en moda, se empezó la cienciología, la dianética. Ok. Que todavía sigue. Todavía sigue. Muy presente. Muchos actores y figuras de Hollywood. También coqueteé con esa idea, formé parte de eso. O sea que tú pudiste haber, definitivamente, tú tuviste una apertura, una búsqueda en la que pudiste, si no es por misericordia de Dios, quedarte ahí y estar distraído. Así es. O sea, tu creencia se distrajo. Se distrajo, sí. Y una moral distraída. Porque aunque se respeta a la mujer ajena y a la novia y al amigo, no se respeta nada más. Claro. Y eso lo aprendemos después, que hay que respetarlo, obviamente. ¿Qué iba pasando en tu corazón en esa búsqueda? Estamos hablando a nivel de lo que hacías y lo que pensabas, ¿cómo te ibas sintiendo? Vacío. Había un vacío. Había un vacío. Necesitaba algo más que le diese razón de ser a mi existir. Pero aún así te mostrabas feliz, quizás, o seguro, o buscando cosas, o hablando. Sí, claro. ¿No más te veían o no te veían vacío? No, no me veían vacío. Claro que no, porque uno tiene que aparentar una imagen y uno vive el momento. El problema viene cuando se apaga la luz y estás tú solo contigo mismo. Y se queda viviendo uno el presente. Claro que sí. Ya no hay miras de eternidad. No hay miras de eternidad. O sea, había un vacío. ¿Y cómo te fue? ¿Estudiaste? ¿Fuiste trabajando? Sí, no, obviamente había que estudiar. Ahí sí te mantuviste en toda una línea de valores. Te proyectas y te ves en el mañana como un profesional y ese tipo de cosas. No le cuidaste nada a él. Sacas buenas notas. Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero siempre había un vacío existencial que aunque lograses cosas, porque era exitoso y la gente me veía como bien, yo no me veía bien. Necesitaba algo más. Y no sabía con qué llenarlo. Eso es muy hermoso lo que dices y pasa mucho y muy honesto. Y por eso es bueno compartir estos testimonios, porque siempre aprendemos unos de otros. La iglesia no es una uva, la iglesia es como un racismo, ¿verdad? Es un racismo. Y todos nos vamos madurando unos con otros, atados a la esencia, al árbol, a la vid y el viñador. Entonces, te veían bien, te admiraban quizás unos cuantos. Sí, siempre. Tenías lo que el mundo ofrece, triúmpate en éxito, estudia, conquista, habla bien, desenvuélvete. Todo lo que te ofrecen tú lo tenías, pero entonces tú no te veías bien. Yo no me veía bien. A él lo veían bien, pero tú no te veías bien. Que quizás le está pasando a alguno, hombre o mujer, que te está viendo y escuchando en este momento. Hay a más de uno también. Cuando está en la cama, mirando hacia arriba, con las manos detrás de la cabeza. Ahí se ven las verdades y te cuestionas. ¿Y hasta dónde voy a llegar? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué voy a hacer? Yo llegué a estar de 30 años y yo seguía soltero también. Y eso es producto del egoísmo. O sea, quiero vivir mi vida a mi aire. Tiempo para ti. Tiempo para mi espacio. Mi espacio. Ese hedonismo, digamos, esa búsqueda de mi espacio y lo mío, está hoy en su máxima expresión. Estamos hoy viviendo una sociedad individualista, donde tener hijos atrasa, hay que dejar todo para después, tengo que realizarme. Y no está mal que estudies, que crezcas, que los talentos que Dios te dio los multipliques, pero siempre donándote nunca se pierde. Y dándote nunca te atrasas. Jamás. Yo diría, hay que tener el engaño del enemigo. Claro que sí. Que cosas que son buenas, pero te confunde. No, ves, quieres tanto tiempo para ti, que no tienes tiempo para los demás. Entonces, eso te da un vacío. Porque la plenitud está en el darse. Y eso es lo que está... Y estamos muy bombardeados, o sea, la sociedad de hoy lo tiene complicado, porque tenemos muchas voces distractoras por todos los medios. Todos estos anuncios que nos mandan... Te bombardean y te distraen, pero tú no te puedes distraer. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos, seguimos aquí con el testimonio de José Antonio Gurpegui, a ver cómo este hombre, con la raíz de la fe y formado en la fe por su madre y su padre, cómo vuelve, o cómo es encontrado, o cómo encontró al Jesucristo vivo de nuevo. Me dijo, ah, ¿te quieres confesar? Yo digo, no, 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 yo no me quiero confesar, yo quiero hablar contigo. Vale, pues bien, hablas conmigo y encima te confiesas. Pues fue preparando a todas estas personas a su encuentro en el más allá para dar el gran paso. Te encontraste con un Cristo vivo. Gracias.